Hola futuro cuñadito, creo que mi hermana te dejó vestido y alborotado ¿Qué estás haciendo Esteban? Seguro burlándose de Ricardo Ya ni en esta época de amor y paz puedes dejar de burlarte de los demás Eres un canijo Un verdadero rebujo No puedes seguir así Esteban, tienes que decidir cómo vas a vivir tu vida Sí, tú también tienes que decidir Alison Sí, son alegriges O si quieren vivir como rebujos ¡Venga, todos! Si tú eres alguien que hace todo siempre bien Eres alegrige de cabeza a los pies Y si en cambio siempre tú estás de mal humor Eres un rebujo, no hay más Mentiroso y tramposo a todos les cae mal Eres un rebujo aburrido y por mal Si eres alegrige de cabeza a los pies Y si en cambio tú puedes jugar Imaginación tendrás de más Alegrige, pobre jugo Decide lo que quieres, tú es porque es perfecto Alegrige, pobre jugo Pero piensa lo que digo Pero piensa lo que digo Por tu vida, mi vida, mi vida, mi vida, mi vida será Si es que estás pendiente siempre tú de los demás Alegrige, alegre jugo Alegrige, auténtico, tú siempre serás Alegrige, auténtico, tú siempre serás Pero un rebujote de tamaño especial Tú eres si es que piensas solo en ti Sí, sí, sí Alegrige, auténtico, yo recuerdo Decide lo que quieres, tú no escoge Que estés mejor Alegrige, auténtico, yo recuerdo Pero piensa lo que digo Tu vida, mi vida, mi vida Alegrige, auténtico, sus palabras muy extrañas Que se llevan como hermanas Ya van a hacer lo que son Corazón de melón De melón de locotrón No saqué imaginación Y alegríje de un rebujo Ya verás que está de loco Y alegríje ya no enseño lo que hay Alegríjes y rebujos Relujos y alegríjes ¡Sale allá! Alegríjes y rebujos Deciden lo que eres Tu escojes que es mejor Alegríjes y rebujos Pero piensa lo que pido Tu vida vivirás Y así será ¿Qué decidieron? ¿Yo? Ay no sé voy a pensarlo Yo seré alegríjes ¡Muy bien! Pero solo por hoy ¡Pasa de ver! ¡Pasa de ver!